Hoy te voy a platicar de tres historias que hablan sobre la ley de la provocación. Tres historias personales y en una de ellas está Daniel Javif. Espero que te gusten. Hola, soy Frank Moreno, amante de las historias de fracaso que se convirtieron en éxito. Bienvenido a mi podcast y ya que estás aquí me gustaría compartirte algunas herramientas y experiencias que te ayuden a alcanzar tus metas. ¿Quién sabe? Tal vez ya algún día me cuentes tu historia. Hola de nuevo mi emprendedor, mi marquetero, mi soñador. No sé si estás escuchándome en tu sillón, en tu cama, en tu carro, en el baño, corriendo, lo que quiera que estés haciendo. Hoy te quiero compartir una de las herramientas más importantes que me han servido en mi vida para poder alcanzar algunas cosas que me he propuesto. De lo que te quiero platicar hoy es de un secreto que muchos lo han revelado de diferentes formas, pero pues no muchos lo han aplicado. Este gran secreto tiene que ver con lo que muchos llaman la ley de la atracción, pero hace unos días escuché a una persona que admiro, un gran conferencista que se llama Daniel Javif y me gustó lo que dijo sobre la ley de la atracción para algunos y él decidió llamarlo la ley de la provocación. Se me hizo mucho más interesante porque realmente las cosas para que se detonen, para que sucedan, hay que provocarlas. Está bien que todo el tiempo estemos atrayendo con la mente ideas chingonas, pero a veces eso no es suficiente y el gran problema de muchas personas que observo es que están sentados pensando, pero no están provocando. El destino se provoca, no se espera sentado. Y te quiero compartir algunas experiencias donde a mí me ha funcionado esto. Claro que siempre se empieza pensando, teniendo la idea, pero el segundo paso es provocarlo. Y te preguntas, ¿cómo puedo provocarlo? ¿Cómo provoco un pensamiento? ¿Cómo provoco esa idea? Hace alrededor de un año fui a Nueva York a ver precisamente a un conferencista que admiro que se llama Anthony Robbins y cuando llego a Nueva York, llego con mi mejor amigo, vamos a un punto icónico que es Times Square, que está lleno de pantallas con todas las mejores marcas del mundo y yo me acuerdo que cuando estaba parado ahí en la plaza principal o en el patio principal de Times Square, volteé hacia arriba y vi todas estas marcas. Me impresioné, a mí desde niño las marcas me han llamado mucho la atención, es una atracción nata que tengo desde que tengo uso de razón, ver billboards en las calles, ver comerciales. Y uno de mis más grandes sueños desde niño es algún día poder publicar algo que pueda estar en medios internacionales, en puntos como Times Square. Siento que es como una forma de titulación o de realizarte como publicista. Entonces, estando en Times Square, yo veo marcas como McDonald's en las pantallas, Coca-Cola, Apple, Disney, M&M's, todas estas. Y en automático pensé y me acordé de este sueño que tenía y dije, algún día me gustaría que una marca mía esté ahí. Y obviamente me dio una risa interna, pero también me hizo pensar, ¿y por qué no? Y entonces empezó un diálogo interno conmigo mismo, donde dije, bueno, ¿y cómo le hacemos para que algún día salgamos ahí? ¿Cómo sí? Lo primero que hice fue investigar cuánto cuesta un espacio ahí. Y pues la cantidad era sorprendente. No sé cómo esté ahorita, pero hablándote de que conseguir un espacio empiece desde el millón de dólares para poder estar en esas pantallas. Entonces dije, bueno, para Endor, como empresa de servicios, a lo mejor no es tan rentable. Sería un capricho para cumplir mi sueño y que salga el nombre de Endor muy bonito ahí, que es la marca de la agencia. Pero dije, bueno, igual algún día, si no es la agencia, creo un producto, una marca, y una de mis marcas, pues, la publicamos ahí. Me encantaría, ¿no? Se convirtió como una fijación, como un deseo muy grande. Nos fuimos ese día de Times Square. Me fui con la idea de algún día poder aparecer en esas pantallas. Lo estuve pensando y pensando, pero, pues, no era suficiente, ¿no? Al día siguiente, regresamos a Times Square. Yo me acuerdo que me quedé parado, no sé, alrededor de unos 40 minutos viendo las pantallas. Me acompañaba mi mejor amigo otra vez. Y en eso que estábamos dando una vuelta por el patio central, mismo que donde habíamos estado el día anterior, de repente, uno de mis amigos me toca el hombro y me dice, voltea hacia arriba. Y volteo, y una de las pantallas traía una cámara. De repente la cámara nos enfoca y empieza a hacer zoom. Y para mi suerte, yo y este amigo traíamos el suéter con el logo de Endor en gigante, en el pecho. Entonces, en ese momento, lo único que se nos ocurrió es agarrar el suéter hacia abajo, los dos, y empezar a señalar así con el logo de la marca. La cámara hizo más zoom, nos encuadró a nosotros y empezamos a grabar. A ver si algún día, tengo la grabación, lo voy a compartir uno de estos días en una historia. En ese momento lo compartí y estaba el logo de Endor en una de las pantallas grandes de Times Square al día siguiente que lo pensamos. ¿A qué voy con esto? No fue necesario gastar un millón de dólares para estar ahí, para realizar un sueño. Muchas veces el primer obstáculo que nos ponemos es ese. Sí lo desee, sí lo pensé, pero sobre todo siempre supe que existía la posibilidad de salir ahí. Al día siguiente que estuve ahí 40 minutos viendo hacia las pantallas y caminando imaginándome esto y de repente sucede y yo creo que muchas de estas cosas más allá de la ley de la atracción que dicen muchas teorías de la ley del éter, que los pensamientos viajan a través del éter, que el éter es la nada en el espacio y que a través de eso como Wi-Fi viaja tu pensamiento y puedes llamar a otra persona que está en otra parte del mundo y a cuestiones muy profundas. Es importante pensarlo, no descarto que haya una ley de la atracción, igual y sí, pero creo que es más importante la ley de la provocación. Una vez que lo piensas, estar en el lugar correcto y en el momento correcto. No fui a lo mejor la persona más audaz o la persona más inteligente, lo único que hice es seguir pensando con todos mis deseos eso que quería, pero también estar en el lugar correcto y en el momento correcto. No desistir y creer que era posible. Y de repente cuando vi en la pantalla y que salió el logo de Endor en la pantalla grande, gratis, alrededor del comercial de Coca-Cola y de McDonald's y de Manem y de Apple, pues fue algo, fue una experiencia muy chingona y me enseñó un gran mensaje en que realmente las cosas se pueden provocar y a veces el obstáculo principal que nos ponemos que es el dinero puede ser el obstáculo más insignificante. Y así como este ejemplo hay algunos otros en la vida, yo estoy seguro que también has de tener algunos ejemplos en tu vida así, pero lo que quiero es que pongas atención en ellos para que tú te des cuenta que si empiezas creyendo termina sucediendo. A veces no nos la creemos y todo esto empieza por creer. El 90% del partido es mental y mental no solo significa atraerlo y pensarlo, sino tener esa capacidad de aguantar, de creer, de estar ahí y de buscarlo. En otra ocasión yo me acuerdo en el 2016 que quería empezar a escribir en uno de los blogs de marketing más importantes de Latinoamérica que es Mercados.0 y yo quería ser pues redactor de allí así que me contacté con la jefa de edición que se llama Liz Pugón y le dije oye mira pues quiero escribir en tu blog yo tengo una agencia en esos momentos Endor no era lo que es ahora era una agencia pequeña en crecimiento con la misma pasión que ahorita pero con muchísimos menos recursos y pues obviamente posicionamiento casi nulo o sea no éramos tan conocidos primero me dicen que sí me dijo manda un correo me pidió algunas especificaciones y cuando ya iba a empezar a escribir me dicen sabes qué siempre no me dieron sus motivos y pues lo sentimos no vas a poder escribir yo ya tenía mi primer artículo preparado y si algo he creído es que nunca debes de aceptar un no por respuesta es algo que me la paso diciendo y muchas veces somos muy buenos para decirlos pero no para aplicarlos entonces dije no voy a aceptar uno a lo mejor esta revista o este blog internacional porque también es revista no me permite publicar pero eso no me va a detener las ganas que tengo que tengo de poder escribir así que en ese punto también por consejo de otro amigo mío que es uno de mis mentores Andrés Mugira que lo voy a entrevistar próximamente aquí en el podcast él me dice oye empieza a hacer posicionamiento en SEO empieza a escribir que no te importe lo que te diga esta revista tú escribe así que desde el blog de Endor empezamos a escribir solté el primer artículo que era las redes sociales son para hacer redes sociales no para hacer publicidad una cosa así ese fue el primer artículo así que después de este vienen muchos más empezamos a escribir con constancia ya no volvimos a buscar a Merca 20 esto fue en el 2016 o sea hace cuatro años y a partir de ese momento empezó a posicionar el blog empezamos a pues a tener cierta reputación en Google y para no hacerles el cuento largo nos convertimos en agencia con más tráfico orgánico en todo México por Google o sea dentro de las agencias el blog con más tráfico lo puedo decir con mucha honra y orgullo porque también gracias a todo el equipo Andrés y a las personas que se han involucrado en él a nuestros redactores esto se ha logrado posteriormente Mercados.0 tiene uno de los rankings más importantes en Latinoamérica ellos rankean a las 250 mejores agencias de México hacen sus ponderaciones tienen algunos indicadores donde meten factores como engagement de redes sociales facturación número de empleados cuentas o sea qué clientes tienen y algunos otros indicadores son como siete ocho ellos en su ponderación ven cuáles son las agencias que deben ir en el top en el top 10 y así hacia abajo empezamos a aparecer de hecho en el 2016 salimos en la primera revista por eso trato de ser redactor porque salimos en la primera publicación como en el lugar 249 250 pero ya salimos en 2017 volvemos a salir avanzamos no sé 50 posiciones ya estábamos en el 199 en el 2018 avanzamos 100 posiciones ya estábamos en los 99 y así empezamos a subir la realidad es que no me gusta ser juez y parte pero también digo en mi criterio la ponderación que hace Merca 20 no es la correcta creo que pues deberían de evaluar algunos puntos importantes para poder calificar a las mejores agencias no es que esté todo el mal de hecho yo admiro a las 10 primeras posiciones son agencias internacionales incluso globales pero el tema es que hay agencias de provincia que están subvaluadas que deberían de estar en una mejor posición y son cosas muy evidentes tú te vas al ranking buscas el sitio web de la agencia y de ahí te puedes ir a otra y tú haces tus propias comparaciones y cuando vienes a ver no tiene caso uno con la otra no es algo que diga yo sino creo que cualquier persona con sentido común que se mete a profundizar un poquito en el ranking y que hace su propia investigación de cada una de las agencias va a tener el suficiente criterio para poder confirmar si lo que estoy diciendo yo hace sentido o no en mi caso me hizo sentido no estaba del todo de acuerdo entiendo que que Merca 20 tiene pues un equipo de inteligencia que está detrás bueno al menos es lo que me dicen que no lo hacen al dedazo pero simplemente yo creo que un artículo de estos pues o un ranking de estos te puede pegar mucho en la reputación como agencia entonces yo decidí no aceptar este ranking como la voz absoluta de las mejores agencias y decido crear nuestro propio ranking pero no en revista impresa sino donde más atracción puede traer que es en Google así que hacemos el ranking de mejores agencias de México lo posicionamos en el número uno de México por Google es decir si tú agarras ahorita tu celular y pones textualmente mejores agencias de publicidad en México es importante que lo busquen de esta forma o en CDMX pues la primera respuesta orgánica va a ser el ranking que dice acorde en tu grupo Endor van a ver algunas de publicidad que son las primeras tres que ya se las saben son los anuncios pagados de Google pero la primera respuesta orgánica la neta es la de Endor posicionarnos ahí nos abrió las puertas nos dio voz porque podemos decir lo que pensamos y hacer la ponderación que creemos como la correcta aunque tampoco creemos que sea la verdad absoluta nadie tiene la verdad absoluta simplemente es lo que nosotros como equipo creemos y lo quisimos compartir de hecho hace dos semanas me dice oye Frank tienes una llamada contesto y era el fundador bueno el hijo del fundador de Merca20 que en este momento es el director o el CEO de la compañía se llama Álvaro Ratinger digo hola me dice hola Frank habla Álvaro Ratinger soy el CEO de Merca20 hola mucho gusto como estas Álvaro bien Frank fíjate que pues quería platicar contigo porque pues veo que tienes un ranking en Google de las mejores agencias de México y fíjate que me está afectando porque no coincide con mi ranking en la revista y yo ah ok pues es que yo creé el ranking con los criterios propios pero como te puedo ayudar Álvaro no pues la verdad es que me gustaría que que bajes el artículo como 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 si pues que bajes el artículo y le dije mira pues no puedo hacer eso pero lo que si puedo hacer a lo mejor es quitar la mención que tengo de Merca 2.0 con muchísimo gusto porque en el artículo tenía la la mención de Merca20 que yo creo que es algo que le beneficia porque hago exposición de su marca pero bueno no entré en detalles con él y le dije Álvaro con mucho gusto si hago mención de tu marca la podemos bajar porque en el banner principal teníamos el logo de Merca20 y algo que él me decía es que podíamos confundir al lector porque en el banner principal pues estaba el logo de Merca20 yo le dije Álvaro no te preocupes cuenta con ello lo vamos a modificar y me dijo si es que fíjate que algunas de las agencias que están en el ranking me están marcando a mí porque pues no entienden cómo en en el ranking que tú tienes pues traen esa posición y bla bla le dije Álvaro pues dile que son ponderaciones diferentes mi criterio es distinto al tuyo entonces pues lo tendrán que entender y de hecho tengo muy buena relación con varios de ellos tengo pendientes marcarles capaz que se enteren más por aquí tengo relación pero me gustaría también hacerlos parte para la decisión de esto ahorita uno de los de los objetivos es eso el poder ir puliendo este ranking el caso de todo esto por lo que por lo que te quiero platicar es que otra vez buscamos cómo decir sí al no le dije de hecho en la llamada oye Álvaro pues fíjate que yo traté de escribir en tu revista hace cuatro años traté de ser redactor tu equipo de edición no me dio la oportunidad y este ranking existe por ese no entonces te lo agradezco se empezó a reír y me dijo ah pues bueno qué gusto no sé si le dio gusto o no pero el chiste es que a mí sí me dio gusto decírselo gracias por decirme que no nunca aceptar el no yo creo que hay que ser tercos y persistir en ese sí y buscar como sí y no cansarte del sí creo que el no aceptar el no es algo que traigo desde niño por el ejemplo de mi papá mi papá siempre me decía vamos a ver cómo lo hacemos y cuando iba a algún evento con él y él tenía el objetivo como de entrar a algún lugar o conocer a alguna persona o de lograr algo era terco 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 hasta la madre y de alguna forma u otra terminábamos haciendo las cosas así conocí en algún momento al expresidente Vicente Fox cuando ganó las elecciones yo le dije papi quiero conocer a ese señor y me dijo bueno estábamos en un meeting vamos a ver cómo entramos él no es político ni nada no había relación alguna simplemente a los 15 minutos yo le estaba dando la mano a Vicente Fox y ese tipo de cosas me sucedieron al lado de él muchísimo de ver cómo a través literalmente de su lengua tenía la capacidad de llegar a personas muy rápido y nunca aceptaba uno él veía cómo recientemente nos enteramos con el equipo que venía a Mérida una persona que admiro muchísimo que es Daniel Javif así que pensamos con el equipo acercarnos a él y de alguna forma tratar de conocerlo bueno pues buscamos al promotor a la persona que estaba haciendo el evento no lo logramos encontrar pero nos dieron un correo mandamos un correo no nos contestaron nos mandaban de un lado para el otro el chiste es que se acercó el evento y no logramos tener ese acercamiento le escribimos por redes le escribimos a su manager y nada el chiste es que pues tenía la intención de conocerlo yo dije sabes qué lo tengo que conocer compren por favor dos boletos hasta adelante y vamos al evento a ver qué pasa voy al evento con la mentalidad de conocerlo antes de entrar están las vallas en las filas y el otro de las filas por la parte de adentro yo voy a alguien con un gafete que conocía desde hace tiempo por los conciertos y le digo qué onda Cristian cómo estás qué gusto verte hola Frank y qué haces aquí no pues estoy ayudando yo al promotor de acá oye pues fíjate que yo quería conocer a Javif traté de acercarme con él y no pude ah ok pues mira fíjate que él justamente está aquí quién es el que está a mi derecha y yo preséntamelo me hizo muy amablemente Cristian de presentarme a Carlos hola Carlos mucho gusto soy Frank fíjate que mi equipo te buscó hace unos días para ver la forma de ayudarte de colaborar pero bueno ya estamos aquí y lo único que quería ver es si es posible todavía de tener cinco minutos con Javif quiero conocerlo igual y podemos hacer eventos en conjunto no sé y me dijo Frank lo haría pero fíjate que Javif no recibe personas después del evento ni antes no sé por qué pero en las 22 fechas que hemos hecho no nos da mit and grits diferentes a otros artistas o figuras públicas que presentamos porque él se dedica a eso es el dueño de Boletea una boletera muy fuerte y simplemente él no Cristian sabe que cuando hay la posibilidad yo mismo a él le doy los mit and grits pero en esta vez ni el equipo le tocó entonces lo siento mucho no, no te preocupes perfecto y ahí fue mi primer no no hay bronca entré al evento busqué mi lugar me senté y yo no podía estar así con ese no simplemente dije Frank párate de la silla salió Javif habló como cinco minutos y yo más que estar pensando en su conferencia que muy buena por cierto estaba pensando en a mí no me pueden decir que no o sea tengo que ver como sí no me puedo rendir a la primera que venga alguien y me diga que no entonces me paro de la silla me voy hacia una de las zonas laterales y en eso me topo con una persona de seguridad que trabajó con nosotros en un concierto en el 2014 le digo ¿qué onda negro? ¿cómo estás? muy bien Frank ¿y tú? bien oye fíjate que quiero conocer a Javif ¿me puedes llevar para atrás? y me dijo fíjate que no nos permiten Frank su equipo está aquí y son muy piquis no hay nadie atrás literalmente está su esposa dos personas de su equipo y ya y yo ah bueno negro no te preocupes entiendo porque él estaba como seguridad local entonces ahí va el segundo no me quedo pensando digo debe de alguna forma bueno negro pero por lo menos señálame a alguien del equipo que venga con Javif y me dice mira la chava de allá sé que viene con él pero no sé cómo se llama no te preocupes gracias me acerco a esta chava y le digo hola soy Frank tú vienes con el equipo de Javif y me dijo no y me la quedo viendo a los ojos y le digo no sabes mentir tú vienes con Javif y me dijo se empezó a reír y me dijo sí 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 vengo con él cómo te ayudo pues me puedes ayudar si me lo presentas me gustaría conocerlo y entregarle esta playera que una playera que nosotros entregamos a personas que admiramos cuando visitan Mérida o cuando voy a algún lugar y viajo se las entrego y le dije pues ya le hemos dado una a Carlos Muñoz una a Arturo Islas a Roro Chávez a mi amigo Luis Carlos y algunas otras figuras públicas a Raúl Cardós a Juan Carlos Warrior y pues a mí me gustaría entregarle a Javifuna todos ellos me han dicho que sí espero que él pues no me diga que no literalmente solo le quiero entregar saludarlo y listo y me dijo déjame ver qué puedo hacer se fue para atrás pero nunca regresó nada más vi que pues prácticamente me ignoró y ahí ya sabía que se llamaba Cintia entonces dije pinche Cintia te mando saludos Cintia si llegas a escuchar esto pero tampoco acepté tu no Cintia fuiste mi tercer no me quedo ahí y digo yo no me voy a sentar con este no o sea ya si me fregué tanto tiempo aquí ya tengo mínimo que lograrlo en eso veo que venía otra persona del equipo de Javif y pasa por atrás de mí se detiene entonces volteo y le digo qué onda cómo estás vienes con Javif y me dice sí cómo estás muy bien yo soy Frank oye fíjate que le vuelvo a repetir la historia pues esta playera se la entregaba a tales personas admiro mucho Javif quiero conocerlo ya me dijo Cintia que no pero yo sé que tú sí puedes me puedes ayudar me queda viendo y me dice déjame ver cómo te echo la mano en ese momento se fue me dijo que iba a hablar con su esposa déjame hablo con la esposa de Javif y veo que me dice órale se va y de repente veo que no regresa pero que estaba parado ahí dije ya me ignoró este güey pues digo bueno voy a ver la conferencia estaba viéndola y de repente llega alguien y me toca la espalda y era otra persona alguien que también pues ya había visto pero no había identificado bien y me dijo hola le digo hola fíjate que la esposa de Javif no puede salir Javif sale muy cansado entonces literalmente termina su conferencia se sube a la camioneta y a veces lo subimos hasta arrastrado cargándolo porque sale muy muy agotado física y emocionalmente y dije pinche mamón pero con mucho gusto te recibo yo la playera y se la doy y dame tus redes te doy mi whatsapp y ahí estamos en contacto ah perfecto te agradezco mucho esta es la playera me dio sus redes le mandé el whatsapp le dije mis redes muchas gracias y se fue esperé un ratito más y en eso Javif dice Mérida muchas gracias entonces dije pues es momento de salir yo estaba preparado salí literal creo que fue la primera persona que salió de ahí pero me salí con el el mal sabor de boca dije no me pude ir con el cuarto no era cuarto quinto no y entregué la playera pero para mí no era suficiente entonces yo me salgo mi carro estaba estacionado en la parte de atrás del lugar donde fue el evento iba caminando y en eso veo el estacionamiento trasero del lugar y era como un pasillo no sé como unos 50 metros y al final había una luz prendida veo una suburbana negra estacionada y dije este güey sale por aquí veo que había bastante gente ahí como de su equipo de seguridad digo entro no entro había como una pluma pero la pluma estaba levantada cuando yo llegué estaba cerrada así que dije me meto a ver que pasa camino saluda a su seguridad hola buenas noches como están bueno todavía me contestan buenas noches me vieron tan seguro que entré y estaba la puerta abierta me meto y cuando vengo a ver estaba dentro del camerino pero no había nadie entonces me siento en un sillón rojo dije pues voy a esperar en eso de repente salió una chava que era mi querida amiga Cintia y nada más le digo hola y como que ella nos explicaba como ella entra ahí de repente entra a la persona que le entregué la playera que era el personal el secretario personal de Javi y le digo hola y no me decían nada nada más como que se sacaba de onda sale la otra persona con la que hablé que traía la gorra y él no me dijo nada nada más como que nos quedamos viendo y en eso sale el esposo de Javif me ve a mí y me pregunta ¿es él? y yo le contesté sí, soy yo mucho gusto ¿cómo estás? soy Frank quiero una foto con tu esposo él dijo que no creamos en la ley de la atracción sino en la ley de la provocación frase que me gustó muchísimo pero más que me guste tengo que aplicarla y aquí la estoy aplicando estoy provocando que suceda lo que yo quiero que suceda y aquí estoy y me dijo claro que sí ahorita que salga pues te lo presento sale Javif hecho un trapo recargado así abrazado de su personal todo bañado en sudor y le dice a su esposa oye Javif este chavo quiere una foto contigo y él muy amable se voltea y dice claro que sí agarra y me da un abrazo un abrazo fuerte o sea me abrazó bien y no conté el tiempo pero fueron unos 10 15 20 segundos no sé donde no dio un abrazo le dije oye Javif muchas gracias por lo que haces gracias por inspirar a tantas personas me dijo muchas gracias a ti que Dios te bendiga cruzamos un par de palabras nos tomamos la foto la foto fue muy especial porque él agarra se recarga se toma el tiempo me escuchó y ya dicho y hecho se sube a su camioneta ahí atrás en la parte de atrás estaba solo yo y su equipo se sube a su camioneta todo el equipo y todavía como que dijeron este güey que jodón o sea de que me voltearon a ver como de que persistente pero más que la foto lejos de la foto con Javif es la historia que hay detrás de la foto de no volver a aceptar un no y decir claro que sí me dijeron que no el promotor el personal su floor manager la chave esta que venía con él que no sé qué hacía dijo que no su esposa me dijo que no su seguridad pero con mucho cariño los invito a que vean la foto que me tomé con Javif en mi perfil para demostrarles que cuando les digan que no ustedes digan claro que sí no es la foto es el mensaje que me da la historia de esta foto las cosas no nada más se piensan se provocan no la foto no fue casualidad yo busqué estar en las condiciones estar en ese lugar insistir no aceptar el no meterme a la parte de atrás y así es como las cosas suceden así es todo en la vida hay que estar hay que estar en el lugar correcto en el momento correcto y buscar siempre estar en la jugada siempre tú ponte en las condiciones las condiciones no van a llegar a ti recuerda más que la ley de la atracción existe la ley de la provocación por favor provoca tu destino hasta la próxima la ley la ley la ley de la ley de la ley Gracias.